Radio Full Hot presenta desde Virginia, Estados Unidos, Discomentarios, Discomentarios, los momentos más importantes del mundo musical, con Luis Alfonso Omaña. Andrew Roy, conocido como Andy Gibb, fue un joven inglés, ídolo entre multitudes, compositor e intérprete. Era el hermano más joven de Barry, Robin y Maurice Gibb, integrantes del grupo inglés The B.J.'s. Andy Gibb saltó a la fama internacional en la década de 1970, con seis sencillos que alcanzaron las diez primeras posiciones en la cartelera de éxitos de Billboard en los Estados Unidos. En 1977, obtuvo su primer éxito con el tema, I Just Wanna Be Your Everything, Quiero Ser Tu Todo. Luego, en 1978, logró que dos canciones más ocuparan el primer lugar, Love Thicker Than Water. El amor es más espeso que el agua. Y Shadow Dancing, Sombras Bailarinas. Andy se convirtió en el primer cantante solista masculino en colocar tres canciones consecutivas en la cartelera de éxitos de Billboard. Durante su infancia, Andy Gibb era, según su madre, Barbara Gibb, un pequeño diablillo. Su madre lo enviaba a la escuela y se escabullía a un establo para dormir con sus dos caballos toda la mañana. Al regresar a la hora del almuerzo, su madre le decía que tenía un fuerte olor a estiércol, pero él aseguraba que había ido a la escuela. No obstante sus impresionantes logros musicales, las presiones y los excesos de un éxito tan rápido, comenzaron a consumir a Andy Gibb. Finalmente sucumbió en la drogadicción y en una carrera profesional en declive. En 1979, realizó con Olivia Newton-John un dueto con la canción Rest Your Love On Me, Descansa Tu Amor En Mí, que ambos interpretaron en el concierto UNICEF en la Asamblea General de las Naciones Unidas y transmitida a nivel internacional. Antes de su muerte, en 1988, a causa de las drogas y la depresión, Andy Gibb grabó esta última canción titulada Arrow Through the Heart, Flecha en el Corazón. Irónicamente, la letra de esta canción versa sobre un hombre que busca la felicidad en mano. Quizás algo profético para Andy Gibb, que murió pocos meses después de haberla grabado. I just don't understand how love became your problem, hearts that should not cry. No words to miss, but it's not understood. It's time to take me back to school. So unjust as you are, I can be the life you say, I'll be there when you need your world of girls and boys. Think about the kill before you draw the ball, and curve me low. Like an arrow through the heart, arrow through the heart. Arrow through the heart, arrow through the heart. Rain in the rain, never spiraled in the rain. Never to miss anything, nothing makes you die. Like an arrow through the heart. I ain't flying, but you can never love nobody. But I will not lose my dream, but I will not lose my dream. Birds of a feather, may I never have flown. Against the sky that's beautiful. But an arrow through the heart. Arrow through the heart. Arrow through the heart, break over you. Steady and your rain is true. Bring me to my knees again. I'm too young to die. I'm too young to die. I'm too young to die. My silver moon, my gold and sun, all those girls and boys. Think about the kill before you draw the ball, and curve me low. Like an arrow through the heart. Arrow through the heart. ¡Gracias! Radio Full Heart presentó desde Virginia, Estados Unidos, Discomentarios, Discomentarios, los momentos más importantes del mundo musical, con Luis Alfonso Omaña.